Este es el videoblog de Redditum, analizando el mercado de divisas, el futuro de los índices americanos, el oro, el petróleo, también el índice alemán, con patrocinio de nuestro texto guía, ingresarios. Recuerden, este fin de semana estaremos en Bogotá, en nuestro seminario intermedio, informes en taborda.redditum.com Bueno, comenzamos el análisis el día de hoy con el oro en el gráfico diario, nuevamente, bueno, algo de consolidación el día de hoy, no hay mucho que decir por el lado de este activo, sin embargo, ojo con el gráfico semanal, podría ser un mínimo mayor, gráfico de 4 horas posible, formación en P y posible mínimo mayor en 8 horas. Una ruptura del 1.752, pues creo que podríamos ir a buscar el 1.760. De fallar, pues tenemos soporte al 1.743. Bueno, y seguimos el análisis con el petróleo en el gráfico diario, una ruptura al alza que falla, parte superior del box, y es negado el movimiento, tenemos unas velas de consolidación. Ahora, ojo, consolidando por encima del punto de control, 92.33, de fallar y de romper ese punto de control, ojo que podríamos ir a buscar la parte inferior del box, 91.43. Por ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Por fuera del punto de control, en el gráfico de 8 horas, con espacio para buscar el 91.77, siguiente nivel de soporte en el petróleo. En el gráfico diario, pues, venimos esta semana en un movimiento lateral, movimiento de consolidación. Estaremos atentos con una nueva visita al 93.21, podría estar activando un largo, una nueva visita a ese nivel. Y tenemos soporte al 92.19, de fallar, de romper esa zona, bueno, en realidad es el 92.24, de romper ese nivel, pues creo que estaría activando un posible corto. Bueno, y seguimos con el análisis, el dólar index, por su parte, pues visitando la parte inferior del box anterior, ahí encuentra nuevamente demanda, encuentra ahí soporte en ese nivel. El precio se mete nuevamente entre boxes, ojo que tenemos soporte al 79.02, gráfico de 4 horas y resistencia al 79.13. Si no descartamos un posible rebote por parte del dólar index, lo que podría ser retroceso para el euro. Bueno, si bien el euro en la semanal, pues, tiene potencial alcista, no descartamos posibles cortos en 4 horas y 8 horas. Boxes asimétricos en 8 horas. Nivel importante de resistencia, 1.31.19, mientras el precio se mantenga por debajo de ese nivel, favorecemos cortos en el euro en esta sesión. Boxes asimétricos en 8 horas, con potencial para buscar el 1.30.14. Por ahí estaría el siguiente nivel de soporte. Tendría espacio para desarrollar un movimiento a la baja, venimos de un movimiento extendido al alza en 8 horas y en 4 horas. Así que, ojo, también este podría ser un objetivo de un posible corto del 1.30.90. Gráfico diario, pues, sigue por encima de boxes. Así que lo que estaremos esperando es, pues, retrocesos y el desarrollo de siguientes mínimos mayores. Se detiene el precio en el pivot anterior y empieza nuevamente a encontrar oferta el euro. Ojo, entonces, posibles retrocesos en 4 y 8 horas para el euro. Bueno, y también fallando la libra en el gráfico, bueno, gráfico semanal es un mínimo mayor en desarrollo. Lo hablamos al comienzo de la semana, ha venido desarrollando movimiento interesante al alza la libra. Ahora no descartamos posibles retrocesos. El precio se metió entre boxes en 4 horas. Podríamos buscar el 61.28. Ese sería el siguiente nivel de soporte. El gráfico diario, pues, nuestro nivel clave es el 61.46. Ojo, con una ruptura nuevamente de ese nivel al alza. Podríamos ir a buscar la zona de alto volumen a precio 61.86. Fallando también el gráfico de 8 horas, nuevos boxes. Ahora el precio se mete entre boxes y tendría espacio para buscar el 61.25. Ese es el siguiente nivel de soporte. Por el lado de la resistencia, pues, estaría por los lados del 61.79. Bueno, el australiano potente vela de rango amplio el día de hoy. Consolidación en 4 horas en este momento. Consolidación en 8 horas. Ahora estamos por encima del punto de control en semanal. Ojo, no descartamos posibles retrocesos en el australiano. Estamos en zona de resistencia en el gráfico diario. Visitando la zona de alto volumen a precio. Este es nuestro nivel clave de resistencia. 0.3.84. Vamos a esperar nuevos boxes en 8 horas y en 4 horas para ver cómo queda distribuida la subasta. Hasta por ahora, ha alejado de boxes, extendido el movimiento por velas. No descartamos posibles fallos o posibles retrocesos para el australiano. Bueno, el canadiense con potencial bajista, negando el movimiento anterior. Ayer hablábamos de esperar retrocesos para favorecer largos. Pero miren el retroceso que hace el canadiense el día de hoy. Potente negación. Ahora, no descartamos un corto. Un siguiente máximo menor en 4 o en 8 horas. Ahora, hacemos cortos en el canadiense. Potencial para buscar la parte inferior del box. 97.40. Siguiente nivel de soporte en diario. Potencial bajista. Ojo, no descartamos este nivel para una posible entrada en corto. 97.94. Punto de control en diario. Bueno, seguimos el análisis con el franc, con el gráfico diario. Con espacio para buscar la zona alta, volumen a precio. 91.57. Extendido a la baja en el gráfico diario. Extendido a la baja en el gráfico de 8 horas. Extendido en el gráfico de 4 horas. Magenta en el navegador, indicándonos sobre venta. Y tenemos asimétricos en 8 horas. Perdón, en 4 horas. No descartamos un posible movimiento al alza. Un posible largo para el franco. Una posible ruptura del 92.30. Podría estar activando un largo para buscar el 92.51. Por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia. O el objetivo para un posible largo. También tenemos asimétricos en el gráfico de 8 horas. Tenemos asimétricos. Bueno, a ver si nos muestra la plataforma el punto de control. Bueno, no nos sale esa información. Por ahora, nos quedamos con esta hipótesis. Posible largo en el gráfico de 4 horas para el franco. Bueno, y esta mañana hablamos de un posible largo en el yen. Perdón, posible corto en el yen. Una consolidación por fuera de boxes. Sin embargo, cuando tenemos el nuevo set de boxes. Pues inmediatamente la hipótesis cambia. Una vez el precio rompe el punto de control. Pues ahí inmediatamente se cambia el sesgo. Y se empieza a favorecer largos. Potencial alcista. Por encima de boxes en diario. Encima de boxes en 4 y en 8 horas. Subasta en control de los compradores. Y nos llega al objetivo planteado. Espero que revisen el video del martes. Hablamos de este nivel. Objetivo para el largo del yen. O sea, que llega al objetivo. Planteado el dólar yen. El gráfico semanal. Bueno, interesante lo que hace el neozelandés dólar. El día de hoy es un máximo menor que falla. Máximo menor que falla. Y rompe el punto de control. Inmediatamente rompe este nivel. Pues se activa la entrada. 81.92. Una entrada de altísima calidad. Ahora pues estamos por encima de punto de control en diario. Formación en P en 4 horas. Posible formación en P en 8 horas. Me gusta este activo para un posible largo. Esperemos un retroceso. Un siguiente mínimo mayor. Podríamos favorecer un largo para el neozelandés dólar. Siempre y cuando el precio se mantenga por encima del 81.92. Es nuestro nivel clave de soporte. Bueno, corto planteado el día de hoy en nuestro trading room. Corto en 4 horas. Libra canadiense. Movimiento extendido en 4 horas. Ve la envolvente que intenta romper punto de control. Y ahí se empieza a desarrollar el corto. Nuestro objetivo era la parte superior del box. En el gráfico de 8 horas. Y bueno, miren el nivel que visita. Ahí empieza nuevamente a encontrar soporte. 1.57.96. Empieza a encontrar nuevamente demanda la libra canadiense. Oportunidad interesante que se dio el día de hoy en nuestro trading room. Bueno, y el día de hoy en el dólar index. Pues movimiento lateral de consolidación. No hay mucho que decir por parte de este activo. Movimiento lateral. Esperando una ruptura en la parte superior del box. 73.89. Creo que podríamos favorecer más largos para el índice alemán. Que sigue consolidando por encima de boxes. Y continúa con potencial alcista. En el gráfico de 8 horas. El índice alemán. Bueno, y continuamos el análisis con el Nasdaq. En el gráfico diario. Por encima de boxes. Por encima de boxes también en 4 y en 8 horas. Subasta. Continúa el control de los compradores. O con este nivel. Un nivel de resistencia clave para el Nasdaq. En el gráfico semanal. Esa es la zona de alto volumen a precio. 27.76. Nivel clave de resistencia. Por ahora pues. Sigue con potencial alcista. Esta mañana hablábamos de un largo. En el marco de 15 minutos. En nuestro trading room. En la apertura. Y por ahora pues. Sigue el precio por encima de boxes. La subasta continúa en control de los compradores. Aunque ojo. Ojo. En el gráfico diario. Pues podría ser un máximo menor. Podría ser un máximo. Bueno miren la hipótesis que se planteó el día de hoy. En nuestro trading room. En 15 minutos. Una ruptura a la baja de boxes. Que falla. Ruptura del punto de control. Ahí se activa el largo. Y miren el desarrollo pues. Que tiene ese movimiento al alza. Luego por la tarde. Pues lo que vimos fue movimientos de consolidación. Así que vamos a darle tiempo al Nasdaq. Vamos a esperar. Pues el desarrollo tal vez de un siguiente mínimo mayor. O una señal en el gráfico diario. O tal vez nuevos boxes. Estamos un poco alejados de boxes en 4 horas. Podríamos esperar nuevos boxes en este marco de tiempo. Para ver como queda distribuida la subasta. Bueno recuerden. Pueden seguir este informe en. Arroba forex franco. Informe de divisas. También el informe. De. Acciones Colombia de la mañana. Bueno este es el video blog de Redditum. Con el patrocinio de ingresarios. Nuestro texto guía. Recuerden este fin de semana en Bogotá. Con nuestro seminario intermedio. Les hablo Luis Arias. Nos vemos. Mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.